CSS, como mencioné la vez pasada, es el lenguaje que permite diseñar la parte visual de una página web. HTML es el lenguaje que permite desarrollar la estructura de la página. Ya vamos a ver en un ejemplo exactamente qué es eso. Entonces, un minuto para que porfa creen una carpeta, como se ve acá, para la clase número 2 en sus computadoras. Y para que abran esa carpeta en el editor de texto que usamos la vez pasada, Sublime. Entonces, un minuto para que lo hagan adelante. ¡Gracias! 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 que es el índice, la parte como principal desde el cual vamos a acceder a todas las demás páginas web. Y voy a escribir este simbolito, ht, y ya cuando llego a ese punto no tengo que escribir más, solo doy un enter y el automáticamente me autocompleta toda la estructura básica del head y del body en un title de una página web. Entonces prueben a ver si les sale correctamente así. Un minuto y continuamos. Gracias. 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 Voy a repetir de nuevo los pasos. Es que tuve un problema con la compu y el audio no estaba funcionando. O sea, no lo escuchaba usted. Abre Sublime, este editor de texto de por acá. creamos una carpeta que se llama clase 2 y en donde dice File Open Folder seleccionas esa carpeta para que esté aquí abierta y luego escribes este simbolillo una H y una T. Ok. Él automáticamente te pone este mensajito de que si usted quiere autocompletar, le da un Enter y rellena él solo esa información. Entonces, en resumen, solo hacer esta página de index en alguna carpeta. Eso es todo. Gracias. Gracias. Profe, una consulta. Si no se activa el auto predictor, ¿qué podría hacer? Y no se ponen colores, las letras ni nada. Perdón, creo que no estaba hablando. No estaba hablando, pero estaba en mute. De nuevo. Tiene que ser un archivo .html para que el autocompletador funcione. Entonces, dale solo File, Save As y guarda ese archivo como un .html y ya le debería reconocer el autocomplete. Gracias, prof. Si alguien ocupa algo, me dice. No, no hay ningún problema en que utilicen Atom. Ok, perfecto. Ya tenemos este archivo de por acá. Y ahora, voy a ponerle por aquí en el title cualquier cosa. Voy a ponerle clase 2. Lo guardo. Voy a copiar mi Lorem Ipsum. ¿Se acuerdan de la clase pasada que dijimos que había algo que se llamaba Lorem Ipsum? Entonces, voy a venir por aquí. Ponemos Lorem Ipsum para no tener que escribir nosotros la primera página. Bajando por aquí, dice que voy a crear 5 párrafos. Los autogénero. Y él me hace 5. Un segundo, me hace 5 párrafos. Y para que no tengan que ir a la página, se los paso por aquí en el chat. Entonces, solo lo copian. Y se lo traen a su editor y lo pegan en el bari. Profes sublime también. Hace Lorem Ipsum automáticamente. ¿En qué parte? Para mostrárselo a los demás. No, nada más escribe. Nada más escribe. Y escribe Lorem y le da Enter. Se lo autocompleta. Ahí está. Perfecto, gracias. Vienen acá y escriben Lorem. Y él se los autocompleta. ¿Saben si se puede hacer múltiples párrafos? Eso no lo sé. Ok. Ya les digo. ¿Cómo es? ¿Suelo escribir la palabra Lorem y se llena o...? Sí. Ya le digo. Sí, profe. Una pregunta. ¿Una tiene que ponerle a esos párrafos, me tiene que poner la P de que es un párrafo? ¿O lo puede dejar así? Hay que ponerle la P de que es un párrafo. Y para el otro compañero que preguntó, sí, escribimos Lorem. Lorem. Ni siquiera tengo que completarlo. Y control espacio. Y él me rellena el Lorem. Y una vez que ustedes tengan sus cinco párrafos, como bien menciona el compañero, tenemos que venir por aquí. Voy a seleccionar todo esto y dar tap. Para que quede tabulado aquí bonito. Todo esto de por aquí que está dentro del HTML, le voy a dar un tap. Entonces, como en Python, como cuando programamos en R, voy a ir poniendo tabs para que las cosas yo visualmente verlas más fácilmente de que están en cierto nivel. Y sí, le debería de poner unos p por aquí de párrafos al inicio de cada uno. Y al final, los P que finalizan cada párrafo. Perfecto. Ok. Entonces, de momento, llevamos eso. Otro minuto más para que lo puedan hacer. Ok. Profe, haciendo la... Profe, haciendo la... Perdón, es que ahí está haciendo la... Profe, haciendo la... Listo, ya. Es que te enmudecía cuando era desmudecerme lo que quería. Dime. Cuando uno... Cuando uno, ¿cómo se llama? Cuando uno está haciendo eso de las P, a veces pasa que como que, no sé, el mayor que es, slash, lo que sea, se le corta. Eso tiene algún problema con el comando, no se corta. Vamos a ver, que esto quede así, dices. Entonces... No, no, digamos, como al final, a veces, usted le queda, por ejemplo, como que usted lo mueva ahí, y que se le corte. No, no entiendo. Que quede... Que en vez de que quede todo... Aquí, al final, en esta parte que usted dice, ok, ¿qué sucedería aquí? Que queda así. Tampoco. No, que queda una parte del comando arriba y una parte del comando abajo. Ah, sí. Ajá. Sí, sí afecta. Ok, ok, ok. Entonces, cuando usted tenga eso, digamos, si tuviera un párrafo que, digamos, llegara hasta el final del párrafo, por ejemplo. Entonces, lo que debería hacer es meterle, meterle como un enter para que quede todo junto el comando. Ok, si tiene varios parámetros, por ejemplo, esto en realidad son atributos. Atributos. Si tiene más atributos, como este de aquí, atributo 1, igual a alguna cosa. Entre los atributos sí debería... Creo que sí. Puede quedar así. ¿Ves? Atributo 2, igual a otra cosa. Si es muy largo, sí puede quedar así. No hay problema. Ok, ok. Pero, ahí sí tiene que quedar como esta p, pegada ahí. Ok, entonces, si vengo y abro esa página, se va a ver de la siguiente forma. Esa página se ve así, bien fea. Bueno, no tiene nada de diseño, entonces ni siquiera se ve fea o bonita. Lo que vamos a hacer hoy es empezarle a dar diferentes diseños a esa página con este lenguaje que se llama Cascade Style Sheet. Hojas de estilo encascada. Que de nuevo no es un lenguaje de programación. Es, más o menos, es un lenguaje para el diseño, para diseñar cómo se van a ver las cosas. No tienen si, if, ni while. Me confirman si alguien ocupa más tiempo, marca que no. Y si no, seguimos. Ok, alguien ocupa más tiempo por ahí. Le damos un minuto más. Perfecto. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que nos reciben? ¿Te veo súper fuerte? Primero no es diferente. No es diferente. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Vamos aquí a corner? ¿Vamos acá. Gracias. Ok, vamos a seguir. Esto no tiene nada de estilo. Yo anteriormente les había comentado de que nosotros podíamos desde acá definir cosas de estilo de la página web. Sin embargo, no era lo mejor. Les voy a mostrar cómo se hace solo para que ustedes sepan, pero no es la mejor forma. Entonces acá, dentro de esta P, vamos a escribir el atributo de style y aquí yo escribo cómo se va a ver algo. Por ejemplo, yo podría poner color, dos puntos, rojo, punto y coma. Lo guardo y si vemos por aquí, ese texto del párrafo 1 acaba de ponerse de color rojo. Igual yo podría hacer muchas cosas ahí de ese lado. Sin embargo, esto no es lo apropiado. Esto no es lo estándar. ¿Por qué? Porque estamos mezclando lenguajes diferentes. Estamos mezclando HTML con este otro lenguaje que estoy marcando por aquí, que se llama CSS. Entonces, si es una página muy, muy grande, nos va a empezar a hacer que las cosas se vean desorganizadas y aparte nosotros no vamos a saber bien o va a ser más difícil darle mantenimiento a la página. Entonces, no, no lo hagamos de esta forma. Hagámoslo de otra. Solo les voy a tomar un pantallazo de esto como para después tratar de pasarles las imágenes a aquellas personas que deseen repasar y les sea más fácil solo con ver la imagen. Ok, entonces, ¿cuál es la forma más apropiada para hacer esto? No lo vamos a hacer de esta forma, sino que vamos a hacer un archivo aparte que tenga esos programas. Entonces voy a crear por aquí un nuevo file, lo voy a guardar como y le voy a poner mi estilo.css. Ok, siguiente paso, crear por aquí un otro archivo que se llame mi estilo.css y desde acá, en el head, que es donde va toda la metadata, voy a abrir una llave, poner li y me sale link y voy a ingresar esa. Y listo, esta es la línea que me permite hacer el import de una hoja de texto. Todos estos parámetros de aquí son cuestiones técnicas que en el fondo no nos interesa mucho. Lo que nos interesa es saber que aquí en el href debo de poner el nombre de este archivo, o sea, debo poner mi estilo.css. Ok, y un minuto para que lo puedan hacer. Me dicen los que lo van logrando, porfa, con un yes. Importante, recuerden, no tienen que memorizar todas estas instrucciones. Yo no me las sé tampoco. Yo solo sé que lo puedo buscar en Google y pegarlo aquí, o si el editor ya me lo permite, como este, me lo mete automáticamente. No tienen que preocuparse por memorizar todas las cosas, a menos que ustedes deseen como más dedicarse a esta parte, lo cual evidentemente, dado sus carreras, no es como la idea. Es solo como poder hacer cosas básicas por ahí. Aquí, perfecto. Una vez que ya tengan su archivo por acá creado, y esta línea dentro de su html, me la voy a traer por acá, por aquello de que ocupen mantenerla por ahí. Esto va en la otra, aquí estoy en la otra página, aquí estoy en mi archivo.css, y aquí voy a escribir algo para poner las letras de los párrafos en color rojo, como lo hice anteriormente. Entonces, si tengo que, desde mi hoja de estilo, seleccionar alguna de estas palabras que están aquí en rojo, html, body, p, div, que después lo vamos a ver, entonces acá, si son palabras propias de html, solo escribo esa palabra, p, abro estas llaves, y dentro escribo el atributo que quiero, el tag que quiero. Entonces sería algo como color, dos puntos, rojo, lo mismo que había puesto antes, y le doy salvar. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Eso va a venir. Y vamos a hacer que mi página, si le doy F5, tenga todos los textos escritos en rojo, todos los párrafos. No sé, digamos, usted le puede ir poniendo números como al h, que es para los títulos, y que digamos que sea como, yo solo quiero el primero y el segundo, de color rojo y así. Intentemos lo siguiente ejercicio. Intenten meter un par de títulos. Ya ustedes saben cómo eran los titles. Cómo eran los títulos, no titles del navegador, sino los headers, más bien. Títulos headers. Y pónganlos de color, los más grandes, los de nivel 1, de color verde, y los segundos de color azul. ¿Cuáles eran los de nivel 1, los más grandes? ¿Cómo se llamaban? Los H1. Y los H2. Entonces esos dos, hagamos eso. Pongamos los unos en verdes y unos en azul. Pongan aquí cualquier header, cualquier header, cualquier cosa. Otro minuto para que puedan hacer eso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Que los párrafos, no todos los P, tengan el mismo color, sino que algunos tengan cierto color y otros no. Se lo voy a responder tal vez como en una media hora. 15, 20 minutos. Ya casi vamos a ver algo para resolver ese problema. Ok, la mayoría ya logró esto de los, poner los H1 en verde y los H2 en azul. Ok, ya van unos 20 por ahí que lo han logrado resolver. Perfecto. Vamos a dar un minutillo más para que lo puedan hacer los demás. Ok, listo. Parece que ya mayoría simple gana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Venimos por aquí. Un H1, Enter. Título principal. Al final me lo traigo, copio. Voy a poner un título por aquí, secundario. Entonces, cambio esto a título 2. Título secundario. Salvo. Veamos cómo se ve. Actualizo y perfecto. Solamente los párrafos se ven en letra roja. Los títulos salen en su color original, que es azul. Ahora bien, vamos a venir de nuevo a nuestro archivo. Vean, título 2, secundario. Título 1, principal. Y aquí, obviamente, siguiendo la misma lógica, H1, color, ¿qué les dije? No me acuerdo. Azul. Claramente no es en español. Es blue. Y por aquí, otro que sería el H2, pero en verde. Salvo. Y vemos cómo aquí, al dar F5, este queda en azul, rojo, verde. Y listo. Esa era la idea. Un minuto, para que lo puedan terminar. Los que faltan. Profe, una consulta. Dime. ¿El font no es como más útil que el H1 y el H2? Depende a lo que se refiera con útil. ¿Como para cambiar de tamaño de letras y estilizarla? Sí. Font es para específicamente eso. Para cambiar el tamaño de la letra. H1 y H2 no es para cambiar tamaño de letra. Que eso esté sucediendo en este momento, no implica que sea la forma que yo tengo que hacer para que la letra se vea más grande. Eso es importante notarlo. Ya ahorita vamos a ver cómo podemos cambiar los tamaños de letra. ¿Se entendió esa idea? Sí. De que los titles no se usan para cambiar tamaño de letra. Que ahora esté sucediendo es parte de que vamos desarrollándolo de esa forma. Ok. Ya casi seguimos. Profe, una consulta. Me surgió la duda ahí a la hora de utilizar lo que es H1, H2. Eso me sirve como cuando yo hago un documento en Google Docs y voy a armar un índice. ¿Me sirve como para hacer esas categorías? Es la misma idea. Exactamente. Ok. El más de estructura que de forma. Como cuando usted hace un documento en Word que tiene que poner, que quiere hacer algo organizado y tiene que ponerlo con niveles título 1, 2 y 3. Es la idea de los H1, H2 hasta el H7 me parece. Y aquí yo puedo igual formar un índice a partir de esas categorías. Sí y no. Tendría que ser digamos que manualmente. Manualmente. Podríamos hacerlo con Javascript. Lo podemos hacer en Javascript de forma automatizada. Sí. Y lo otro es que usualmente en realidad, vamos a ver, ustedes saben que las páginas web ahora se conectan con las bases de datos. Lo que uno puede hacer es más bien esa información, tenerla en una base de datos, irla leyendo y generar mi página web dinámicamente en base a la información que está en la base de datos. ¿Alguien me puede decir cuál página usamos que hace eso? ¿Algún ejemplo que precisamente está haciendo eso hoy? Mediación. Mediación. Ok, vamos a ver. Mediación. Ok, si yo vengo por aquí, tiene un montón de bloques, ¿verdad? ¿Cómo hace esta página web para crearse? Esta página web se crea para mí de forma diferente que para el profe Ricardo, que de forma diferente para los demás profes. Pero esto en el fondo es una página web. Esto es un H2 o un link o cualquier cosa. Esto, toda esta información está cargada en la base de datos y de alguna forma se autogenera el código HTML y se le van poniendo H1 o H2. Entonces, es más bien como más útil lo contrario, precisamente. Ir creando mis H1 a partir de información de la base de datos o lo que yo quiera. Perfecto, no sé si hay alguna duda. Si no, seguimos. Ok, listo. Respondamos la pregunta del compañero, de Carlos. Carlos quiere que solamente... Vamos a ver. No, no sé si está. Ok, Carlos querría, supongo, que estos dos párrafos salgan en un color y estos tres párrafos en otro. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Ok, todavía no lleguemos hasta ahí. Vamos un pasito antes. Yo solo quiero este párrafo que tengo aquí en color gris. Entonces, gris bien oscuro. Entonces, el primer párrafo, y esta es la regla. Si yo quiero una cosa en específico que tenga alguna característica en especial, valga la redundancia. Entonces, a esto yo le pongo un ID y lo identifico por un ID. Entonces, yo vengo aquí, le digo que el ID de esto y le pongo un ID que yo quiera. Para, de párrafo, de paragraph, párrafo 1. Es un identificador del párrafo. Entonces, 10 segundos para que en el P de aquí le puedan agregar un ID igual a párrafo 1. Paragrafo 1. Ok, y una vez que yo copié ese ID, voy a volver a traerme ese info por ahí para que la puedan seguir viendo. Una vez que yo le haya puesto allá un ID, desde aquí puedo identificarlo, pero tengo que hacerlo con numeral. Paf barra abajo 1. Bueno, abro llaves y aquí le pongo color igual a, no, punto, punto, igual. Y la verdad es que ya me cansé de estos colores de aquí, de rojo, azul y verde. Vamos a buscar colores diferentes. Colores más, más de diseño, más bonitos. Entonces, cian, papaya. ¿Se acuerdan de ese color? El de batido de papaya. O el de tomate. Pero no, busquemos aún uno un poco más diferente. Entonces, voy a venir por aquí, voy a poner CSS, color picker, paleta. Algo así, CSS, color picker, paleta. Y nos va a salir alguna página, no importa, no tiene que ser en específica esta, donde nos va a salir algo similar a cosas donde podemos seleccionar colores. Entonces, yo aquí puedo venir y voy a seleccionar un color, tal vez como un gris azulado. Como un morado de este estilo. Entonces, este número de aquí, cuando ustedes vean estos números, es la representación de ese color para la computadora. Entonces, voy a copiar ese número que empieza con ese numeral. Control C. Me lo voy a traer a la página aquí, al CSS, y lo voy a pegar ahí. Lo guardo. Y entonces, en buena teoría, si yo actualizo eso, tal vez. Vamos a actualizar. Vamos a actualizar. Ok, listo. Entonces, aquí ya vemos que ese párrafo quedó de ese color raro que le puse. Entonces, ¿qué hacen? Busquen ustedes un color que les guste en internet. Vayan a una página donde seleccionen colores de esta forma y seleccionen un color así que les guste. No tiene que ser en esta misma. Y ponen ese color acá en el PAF 1. Un par de minutos para que puedan hacer eso. Profe, uno puede aplicarle como una paleta a toda la página, para no tener que hacerlo manual. Sí, pero es algo que se nos sale del curso. Existe otro lenguaje un poquito más avanzado de ese que se llama, que este, que se llama SCSS. Y yo puedo hacer algo aquí como crear una variable y poner una variable con un color aquí. Y en todos los lugares, en vez de utilizar este número de aquí, utilizar esa variable. Entonces, yo puedo como seleccionar y crear mis variables aquí arriba, una paleta. Y si yo después quiero cambiar esa paleta, simplemente vengo y lo cambio aquí. Y va a cambiar en todo el código del SCSS. Pero para esta clase se nos sale de las manos. Pero le queda ahí, por si lo quisiera investigar, SCSS. La primera S me imagino que es de script. Es scripting, Cascade y todo lo demás exacto. Ah, ok. Y también existe una que se llama SCSS. Que va como muy, son como dos lenguajes basados en CSS que permiten hacer eso que yo les dije. Ahí hay otra palabra por aquello que la encuentren. Y al final de la clase les puedo poner un link para aquellos que les guste como profundizar un poco más en eso. No es complicado, pero ocupa en general algún par de orillas para conocer ese otro lenguaje. Ok. Muchas gracias. Con gusto. Me confirman por ahí con un Jeff, todos los que lo han logrado. Esta parte de acá. Y cuando alcancemos unos 25, 30. Continuamos. 30, perfecto. Ok, entonces. Sigamos. ¿En qué parte estábamos? Estábamos en que ya le pudimos dar un ID a este párrafo. Y le pusimos colores. Y le pusimos algo más que quisiera hacer por acá. La letra. Esta letra está muy fea, muy pequeñilla. Y tal vez no se ve muy bien. Vean estas otras letras de aquí. Vamos a ver esta página. Quiero que vean este tipo de letra. No sé si ustedes sienten como que estas letras son más amigables. ¿No lo sienten ustedes así? No sé cómo decir la palabra. Agradables a la vista. Agradables a la vista. ¿Y por qué usted siente que es más agradable a la vista? Esta letra que esta. De ahí. Tal vez si la hago más grande. El tamaño y tal vez... La geometría. ¿Cómo? Como la geometría y la forma del tipo de letra. Exacto. Y de nuevo, se nos sale de las manos. Tampoco es un tema que yo domino para nada. Pero existen, qué sé yo, algún curso. ¿Se acuerdan de la historia de Steve Jobs? ¿Alguien conoció la historia de Steve Jobs? Él desarrolló las fuentes a partir de la caligrafía. Sí, ¿y por qué? ¿Cómo supo él eso? No lo sé. Porque él estaba en la U, y yo no sé en cuál U. Y no sé, como que no era bueno, como que le aburrían las clases. Y entonces, decidió llevar así como un curso de caligrafía. Y entonces, en base a lo que él aprendió ahí, fue que diseñó la interfaz de la primer Mac. Algo así es la historia. Después no se graduó, pero se hizo millonario. Y entonces, en resumen, es como, sálganse de la U y háganse millonarios. Algo así es como la historia. Para los demás mortales, que tuvimos que finalizar la U, tenemos que aprenderlo. Aprenderlo de los cursos, no queda de otra. Entonces, de momento vamos a, simplemente, en vez de dedicarnos a estudiar en profundidad esas caligrafías, vamos a hacer lo siguiente. No las vamos a diseñar nosotros, ni vamos a ponernos a pensar en si esa N tiene que llevar un rabito, y si así es mejor o no. Vamos a venir a Google, que nos da todo, y vamos a poner Fonts Google. O Google Fonts, en realidad. Google Fonts. Entonces, clic ahí, y por aquí vean que salen letras para todos los gustos. ¿Ven? Entonces, salen unas más alargadas, unas más, con más negrita. Pero vamos a, yo voy a seleccionar Roboto, que es una letra muy común que se utiliza. Es como, una letra muy común. Entonces, para que no se pierdan, venimos a Google Fonts, por aquí, Roboto. Esa es la que yo voy a seleccionar. Ustedes deseen un minutillo y chequen ahí, alguna que les guste. Y le dan clic a esa, que quieren que les gustó. Bajen algunas cuantas paginillas, más, y seleccionen alguna. Y ya les digo, qué es lo que tenemos que seguir haciendo. Y ya les digo, qué es lo que tenemos que seguir haciendo. Gracias. Entonces, pudieron ya seleccionar alguna que les gustara, le dieron clic por aquí y nos sale una página así, ¿verdad? Ok, entonces, dentro de estas hay varios bolds, varios, no sé cómo traducirlo, varios tamaños. Entonces, yo puedo venir por aquí, creo que me va a gustar una de tamaño 400, que se vea grandecito, esta de aquí. Entonces, voy a dar clic en donde dice Select This Style y le voy a dar acá en Embed y voy a seleccionar este código de aquí y lo copio. Ok, un minuto para que lo hagan. Select This Style y en Embed copio esa instrucción. Una vez que la copio, me vengo al HTML y justo aquí arribita, de donde hago el import de la hoja, lo voy a pegar. Pego eso y luego copio lo otro, la regla de CSS, de CSS, la copio, me la traigo, la archivo CSS y la pego por ahí. ¿Y a quién era que le quería poner esto? ¿Algún párrafo en específico o a todos? Depende. Entonces, si yo la quiero solo para el h1, la pegaría aquí adentro del h1. Si la quiero para todo mi archivo, entonces voy a decir que para todo el body, voy a pegar eso por ahí. Body y pego ese fun family. Guardo. Y en buena teoría, si venimos de nuevo a este archivo, vean cómo todo acaba de cambiar. Y tiene un estilo tal vez visualmente un poco más agradable, quitando esos colores horribles que les pusimos. Porque obviamente, esos colores de rojo con la letra en rojo y los títulos en verde y en ese azul, no van. Entonces hagamos ese cambio también. Busquemos un color para los pez que no sea tan raro. Tal vez este de aquí está decente. Entonces voy a mantener este color para todos los pez. Pero para los h1 y h2 voy a buscar algo que no sea como en verde y esos colores tan raro. Son raros? Gracias. Ok, por ahí busqué un color. Ustedes busquen cualquiera que les guste y se lo cambian. Vamos a actualizar esto y ese color para todo el texto. Esto ya se lo puedo quitar creo. No, aquí hay un error. Ok, entonces vean, tampoco está tan bonito, pero está mejor. Se tiene doble punto y coma. Gracias. Listo, el error era que tenía doble palabra color también. Gracias. Entonces vean por aquí. Ya quedó tal vez no tan bonito como uno podría esperar, pero ya no se ve tan raro. Entonces hagan algo así. Un par, dos o tres minutos para que lleguemos a este punto de acá y podamos continuar. Cuando lo tengan listo marcan por ahí que yes y cuando la mayoría esté seguimos. Profe, puede desplegar el archivo punto html, por favor. Gracias. 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 Y les dejo por ahí mejor aún toda la pantalla. Aquí está el html y aquí está el css para que puedan ver ambas. Gracias. 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 Recent. Gracias. 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 Creo que no hayanlo así. hem화� neuestro. La biss workshop, le ayudanOryang. Pueyrn geschrieben. Y aquí en el CSS estoy diciendo, utilice ese font que bajé. Yo podría tener varias letras en mi página web, entonces podría tener otro de aquí, otro link de estos, pero con otra letra, tal vez solo para los títulos y el robot para el texto. Y entonces tendría que utilizar en el CSS otra línea más específica para los H1, diciendo que sea la otra letra que yo quiero, el otro font. Entonces sí. Ok. Profesor, una consultita. Para poder hacer eso con los otros H, hay que usar la función que salía en el video de H Group. ¿Cuál? Hay una función que en uno de los videos que usted nos recomendó, que cuando uno quiere hacer los encabezados diferentes al principal, hay que agloparlos porque eso le da jerarquía. Sí, correcto. Es el seleccionador de, ¿cómo lo puedo decir? Para seleccionar múltiples cosas en CSS. Entonces, si quieren, hagámoslo. Voy a buscarme otra letra. Denme solo un segundo y se las pongo. Ok. Entonces voy a buscar alguna letra más tipo título. Vamos a ver por aquí. Alguna que se vea interesante. Esta de aquí. Ustedes buscan cualquiera. Me copio esto. Lo pego por ahí. Listo. Me traigo este de aquí. Y en el, aquí, en lugar de tener que estar haciendo esto. Ok. No. Me traje roboto. No era esa. Era la otra. Select this style. Listo. Es esta de aquí. Me la traigo. Creo que no seleccioné las correctas. Va de nuevo. Aquí está. Sí. Volví a copiar roboto por error. Sí. Tengo que copiar ambas. Aquí está. Ya me estoy trayendo. Bebas. Y roboto. Listo. Y copio. Bebas. Solo aquí. Al H1. Entonces vamos a ver qué pasa. FunFamily en el H1. Bebas. Vengo por aquí. Y no se ve tan bonito. Es el título principal. Pero para efectos de nosotros. En... Queda bien. Y... Lo otro que me menciona el compañero es que si queremos seleccionar varias cosas a la vez. Entonces podemos utilizar... Me parece que es coma. Si no me equivoco. Les puedo decir H1 coma H2. Y en vez de estárselo poniendo al H1 y en otra al H2. Por aparte se las puedo poner. Si no me equivoco es con coma. Entonces al actualizar acá. Ven. Aquí estoy diciendo que selecciono tanto el H1 como el H2. Y que a esos dos les ponga esta fuente. Y podría decir por aquí que al H1 le ponga este color. Y al H2 vamos a quitarle un poco de RGB. Voy a ponerle un poco de rojo de azul. Voy a ponerle 23 de azul. A ver que tanto se ve. Y actualizamos esto. Casi no cambia. Voy a ponerle un poco de verde. 22. Vamos a actualizar. Vamos a actualizar. Pongámoslo en rojo. Ahí está. Ya cambió lo suficiente para que se viera. Igual no se ve muy bien. Voy a escoger otro. Vamos a ver cómo se ve este. Y actualizo. Y sí, ahí tal vez no se ve tanto la diferencia. Pero este es más oscuro que este de acá. Entonces sí, a lo que menciona el compañero entonces. Vean de nuevo. Recapitulo. Busqué otra letra que me gustara. Aquí en Google. Por aquí. Busqué otra letra. Le di a Style. Y aquí me pegó las dos letras en este link. Una vez que le di que agregar ese estilo. Copié eso. Lo pegué acá. Entonces aquí se ven que están las dos letras. Esta es una y esta es la otra. Y me vine al CSS y a todo el texto le di Roboto. Pero al los encabezados uno y dos separados por coma, dado que estoy seleccionando varios, le puse esta otra letra. Pero al H1 le puse un color de letra y al H2 le puse un color de letra diferente. ¿Ven? No sé si queda alguna duda hasta este punto. O se entiende. En realidad esto es relativamente sencillo. No hay lógica de programación. A eso me refería inicialmente con que este no es un lenguaje de programación. Un par de minutos para que lo puedan hacer. Y van levantando ahí los yes, porfa. ¿Usted le puede poner varios atributos al mismo tiempo? ¿O solo se le pone uno y así? Buena pregunta. ¿Podemos ponerle varios atributos? Sí. Puedo ponerle aquí. Supongamos que no me gusta este tamaño de letra tan grande. La quiero hacer un poquito más pequeña. Entonces, ¿qué ocupo? Font. Ahí me va diciendo todo lo que ocupo. Quiero cambiarle el font. ¿Qué cosa? Size. Y voy a decir que esté aún en 115% del tamaño estándar de esta letra. Entonces, si esto es un 100%, esto no sé a qué porcentaje está, pero se lo voy a dejar en 115%. Salvo. Actualizo. Quedó un poco más pequeño de lo que yo esperaba. Voy a ponérselo a un 145%. Vamos a ver. Ahí quedó. Ahí quedó. A un 145%, me gusta. Y esta de acá, se lo voy a poner a un 125% del tamaño estándar de la letra del, que está como por default en el navegador. Entonces, sí, puedo poner aquí toda la cantidad de reglas. Cada una de estas es una regla de reglas que desee. Con gusto. Con gusto. Profe, y por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera nada más como ponerle, por ejemplo, negrita o itálica, algunas palabras? Ok. Dos formas. Forma 1. Forma 1. Vengo por aquí, B. Vengo por aquí, finalizo y le pongo el B. Me lo puso inteligentemente. Salvo. Veamos, F5. Ahí está. Y se me fue una de más. Aquí está en negrita. Forma 1. Pero, esto está como violando un poquillo a veces la regla de que no debería poner como lo, lo de diseño en HTML, ¿verdad? Entonces, la otra forma que podría hacer es, pongo una etiqueta que se llama spam. Vean aquí, spam. Ahí la abrió. Aquí me la cerró. Y la voy a poner aquí hasta el tempus. Ahí la abrí y la cerré. Ok. Hago F5. ¿Y qué cambió? A n, a m, set, ipsum, intelus, tempus. No cambió nada, ¿verdad? Ok. Absolutamente nada ha cambiado. Pero, ¿cómo creen entonces que lo podría hacer intuitivamente? ¿Ahora qué haría? Todo sigue igual. Eh, profe, no escuché. ¿Qué está tratando de hacer? Estoy tratando de poner esto en negrita. O hacerle algo particular solo a este texto de acá. Entonces, les dije que una forma era esta. Ya lo pone en negrita. Y aquí puse un spam. Pero ese spam no me ha cambiado absolutamente nada de ese texto. Tal vez ponía un spam en la parte de CSS y agregarle alguna palabra ahí. Exactamente. Entonces, aquí le voy a poner un ID. Le voy a poner el spam 1. O podría ponerle, ya ahorita vamos a ver qué más. Entonces, aquí de momento le voy a poner un ID. Y entonces, exactamente lo que dijo el compañero. A ese spam en particular. Voy a ponerlo como por aquí. Eso es un ID. Entonces, spam 1. Le pongo, le voy a poner bold y le voy a cambiar el color de la letra. Entonces, font weight me parece que es. Font, 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 font weight. Y aquí le puedo poner el tipo de bold que quiero. Aquí están como los tamaños. Están esos que son como los tamaños. O le puedo poner bold. Y listo. Lo salvo ahí. Y en buena teoría, actualizo. Y ya está en bold. Y aparte, ¿qué más puedo hacer? Lo que yo quiera. Eso es lo interesante de acá. Que puedo venir aquí. Y solo a esa parte le puedo cambiar el color. Y podría resaltarlo con un mismo color del H1. Y al venir aquí, vemos que se puso tanto en negrita como cambió el color. Esa sería la forma. Entonces, se los voy a dejar por acá para que lo puedan ver. No. 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 Gracias. Profesor, lo de, es que se me fue el interno un toque, lo de Span, ¿qué es lo que significaba? Ah, ok, el significado de esto. Esto es un, ¿cómo decirlo? Una etiqueta que no hace absolutamente nada y que lo que me permite es ser como una especie de contenedor de más cosas y yo poder cambiar los colores, la fuente, la imagen, todo lo que a usted se le ocurra dentro de lo que está, dentro de lo que está dentro de este Span, adentro de lo que está en este Span, ese es Span. Ah, ok, gracias. Y con eso lo que hice fue cambiar precisamente, simplemente aquí, puse esto en negrita y le cambié el color de la fuente. Para eso fue precisamente que agregamos esa etiqueta. Gracias. 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 Ok, 26 personas. ¿Alguien más por ahí para llegar al 30 y seguir? Para saber que ya pudieron poner ese Span. 29, 28, 27, 29, ya casi. Uno más 30, listo. Seguimos entonces. Ok, ¿qué más queremos hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Carlos, cuando lo estaba explicando ahora, me había dicho que lo de los colores de los párrafos, y yo le dije que en media hora le respondía y ya pasó media hora y no le he respondido. ¿Cómo hacer para poner estos dos párrafos en cierto color y estos tres párrafos en otro color? Porque vean el problema. Vean cómo hasta ahora lo harían. ¿Cómo fue que hicimos para cambiar algo de color? Una cosa en específica. Le pusimos un ID. Sí, pero vamos a ver, yo no debería estar haciendo esto así, ¿verdad? ID 1 aquí, ID 2 aquí, y de nuevo ID 3 acá. No tiene tanto sentido en realidad. ¿Por qué? Porque como que es muy manual, ¿verdad? Yo quisiera decir, a todo un conjunto de párrafos, póngale ciertas características en común, ¿verdad? Entonces, cuando no es algo específico, entonces yo no le pongo ID. Cuando no es algo que yo quiera trabajar individualizadamente, no le pongo ID. Sino que lo que hago es que lo agrupo, por decirlo de alguna forma. Lo meto dentro de una cajita y todo lo que está dentro de esa cajita lo manejo de forma similar. Entonces, vamos a hacer esto. A este párrafo, desde aquí, voy a meterle un div aquí. Y voy a cerrarlo acá. Un div lo abrí allá. Lo abrí aquí. Y lo cerré acá. Por ende, como todo esto está dentro de ese div, le voy a dar un tap. Entonces, ya se ve visualmente muy fácil. ¿Qué está dentro de ese div? De acá hasta acá. Ok, ahora, ¿Cómo hago para todo esto trabajarlo en conjunto, de forma similar? Agregándole a este div, que es un divisor, una división, una clase en específico. Y le voy a llamar algo así como principal. Porque todo esto está dentro del título principal. Y voy a repetir esta misma idea, pero después del párrafo, 2, después del título 2, perdón. Y le voy a poner más bien aquí un div que sea secundario. Y ese div va a cerrar aquí al final. Y por ende, debería de... Todo lo que esté desde acá hasta acá, darle un tabulado para que esté dentro de ese div. Paso número 1, háganlo. Div desde aquí hasta acá. Y div desde aquí hasta acá. Sin incluir los títulos. Porque quiero, simplemente. No pueden estar o pueden no estar. No hay ningún problema. Una pregunta. ¿Los IDs no se pueden repetir? Los IDs, yo puedo repetirlos, obviamente. Yo puedo cometer el error de repetirlos. Pero no, como su nombre bien lo indica, no están hechos para que se repitan. Deberían ser únicos en la página. Y si yo a esos dos Powerful los pongo en el mismo ID, el nuevo señor lo... Explota la compu. Ah, ok. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre usar un div y usar un spanish? Yo lo que... Vamos a ver. Yo no soy desarrollador web. Entonces, todas las minucidades, no se las puedo como decir. Lo que les puedo decir es que yo podría hacer un spam, ponerle una clase y hacer que funcione como un div. En resumen, yo creo que se puede hacer. Pero el significado más profundo para lo que interpreta el navegador, es el más diferente. Por ejemplo, un div, el navegador le da un salto de línea. O sea, si yo pongo esto dentro de un div, ok, vamos a hacerlo aquí. Voy a poner aquí un div, y aquí un div. Vean que no hay problema en que yo lo pueda poner. Pero cuando yo vengo aquí, él me va a poner un salto de línea. Esa es una de las diferencias entre el div y el spam. El spam no afecta en absolutamente nada. No tiene salto de línea. El div sí. El div es como una cajita más propiamente hablando. Pero aparte de eso, no sabría decirle si hay como más cosas técnicas que afecten. Ok, ok. No, pero sí, esa era como mi duda. Como cuando usar uno o el otro. En general, div sería solo como cuando yo quiero meter algo, pero como que sea como así. Como esto. Ahorita que empecemos a ver más profundamente el div, usted ya va a notar muy claramente cuál es la diferencia. Ya cuando vea unos ejemplos más de div, va a ver por qué, y ya no se le va a confundir cuándo usar div y cuándo no. Div es súper común y spam es como alguna rara vez que lo utilice. Ok, ok. Gracias. Sí, exacto. Div es como más solo para una línea, algo así que quiera modificar ahí. Perdón, spam es solo como para una línea, que yo quiera modificar algo ahí. Div es como para ya, yo puedo meter muchos div dentro de otros div. Ya casi lo vemos. Ok, todo bien hasta ahí. Nadie ocupa más tiempo para copiar estas palabras. Todo bien. Entonces, vamos a nuestro CSS. Entonces, en nuestro CSS, ya no sé dónde está, está por aquí. Ok, en nuestro CSS, vamos a, ¿Cómo se llamaba? Principal. Entonces, los div, primera diferencia, van con punto. La clase, vamos a ver. Ahí, si yo quiero seleccionar una clase, esto es un class, de un div, o de algo, en cualquier cosa, va con punto aquí. Entonces, punto principal. Llavecitas. Y quiero modificar, algo acá. Solo para esto que tengo aquí dentro del div. Entonces, yo le podría poner, por ejemplo, un font, un poquititito, muy, muy, muy poco más grande. 110. Vamos a ver qué tal se ve con 110. Entonces, vean, casi no se ve la diferencia, un poquito más grande, sí. Lo podría poner, lo podría poner un poco más separado de acá. Antes de, antes de seguir, vamos a hacer lo siguiente, para que ustedes vean el div, border, border, dos puntos, ya no me acuerdo cómo iba esto, 1px, rojo, punteado. Vamos a ver si es así. F5, vean ahí, se los voy a hacer más grande. 3px, F5. Todo esto que está marcado en rojo, con punteado, es ese div. Y aquí, aunque no se vea, si yo le doy clic derecho, inspect, vean cómo se ve aquí. Vamos a ir, vamos a irlo viendo en el, en la inspección de, en las herramientas del desarrollador. Este div, véanlo aquí. Este div secundario, véanlo cómo se marca, cuando paso por ahí. Paso por aquí, ahí está el primer párrafo, el segundo. Y el div principal, véanlo por acá. El div principal, véanlo ahí. Div secundario, sin borde, div principal, con borde. Ok, entonces, un minuto, para que puedan ponerle, borde, a su div, principal. Y le subimos un poquito la letra. Mínimo, un 10%. Pero aquí mismo, podríamos hacer lo del, lo de meterle, justificado, o centrarlo, o algo así. Ajá, ajá. Vamos a empezar a trabajar con este div, y le vamos a hacer un montón de cosas, entonces, para irlo viendo. Ustedes me dicen todo lo que quieren. Le cambiamos la letra, le pusimos borde, ese borde no se ve muy bonito, ¿verdad? Le deberíamos de poner un borde más pequeño, pero que no esté en rojo, sino voy a buscar un color apenas como, como, apenas perceptible, le digamos que este azul, no, tal vez, este de por aquí, este de por aquí, un borde apenas perceptible, un color así, muy suavecito, y le voy a poner ese color, mucho más suavecito. Ahí está. Vengo por aquí, f5, pero no lo quiero punteado, sino que lo quiero, dash, lo quiero, ¿cómo lo digo? Seguido. Dash. Este no, dash, sí, con ed al final. Dash. Ese es, sí, ese está interesante, pero, dado ese color, lo voy a tener que subir más bien, ¿verdad? Como apenas y se ve, algo así. Es este, bueno, se me fue, ¿cómo lo traduzco? Con guiones, o como sea. Solid, es el otro, para que lo tengan aquí. El color, como poniéndole color, y no me salió. Solid, dash, y, got it. Perdón, Carlos, dime. Digamos, yo intenté como ponerle color, y todo eso a un color, y no cambia. El color del borde. ¿No le cambió el color del borde? No, el borde sí, entonces se me salió, pero como, como sacó. ¿Usted quiere el color de abajo, de todo lo que está aquí abajo? No, de las letras. De las letras, ¿cuál es el, con cuál cambio el color de la letra? Con color, ¿no? Con color. Ajá, tal vez no le puso punto y coma aquí al final. Perfecto, pero no afectaría que tiene la categoría P dentro del, del principal. Ok, vamos a ver eso, perfecto. Ustedes acaban de dar cuenta de lo siguiente, posiblemente. Ustedes acaban de ver por qué se llama Cascade, por qué la C. ¿De dónde viene el término Cascade? Porque esto es en cascada. ¿Qué significa? Que yo vengo aquí, y en cascada, ¿qué va sucediendo? Le voy poniendo las reglas, le puse esa regla, y en cascada, sigue poniendo reglas acá abajo. Entonces, ¿qué sucede? Después de que yo le puse este color en rojo, él le cayó encima con el color de la P. Soluciones. Uno. Debería yo, si lo cambio de orden, vamos a ver. Ok. Vamos a ver si en la última me lo deja. Ok. Está tomando como prioridad el P. Entonces, ¿qué puedo hacer para que le dé prioridad? Prioridad a este color de aquí. Le pongo algo que me diga que le dé prioridad. Porcentaje important. Important. Salvo y entonces, entonces, debería ponerse en rojo. Pongámoslo ahí y al final. No, es que está, está siendo sobrescrito. No hay forma. Aquí estoy sobrescrito. Vamos a ver, si yo hago lo siguiente, para que lo entendamos. Si yo vengo aquí y pongo otra cosa por acá, entonces, vean que, ok. Primero, cascade va en orden, lo que mencioné ahora. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, hagámoslo aquí, P, y luego P, en ro, en verde, y luego en azul, blue. Vamos a ver de qué color queda. Quedó, ¿de qué color? En azul. ¿Por qué? Porque es cascade. Primero le pone cuál? Verde. Y luego, lo sobrescribe y le pone azul. Eso fue lo primero que dije. Ahora, vamos a ver la estructura. Tengo principal, y estoy diciendo que, todo lo que esté en principal, ¿de qué color va a ser? Olvidemos este important, de momento. ¿De qué color va a ser? Rojo. ¿Esto está dentro del div principal? Sí. Por lo tanto, le aplica la regla de que sea color rojo. Y luego sigo acá. ¿Esto está dentro del principal? Sí. Por lo tanto, le toca el color que dice ahí, rojo. Pero, prima la regla de lo que esté más adentro. Entonces, si yo aquí, adentro, vean, esto está dentro del principal, pero hay una regla que sobrescribe, de que en principal, esté en rojo, él toma esa regla como prioridad. Entonces, aquí dice, ah, y sigo bajando. Hay una regla que me dice que, ponga las cosas en verde. Listo, la pongo en verde. Pero bueno, como estoy en cascada, después de que lo puse en verde, me lo sobrescribe y me lo pone en azul. Ven como las pequeñas universidades que existen por ahí. Entonces, en resumen, ¿qué quieren? ¿Cómo lo dejamos? ¿De qué color dejamos esto de abajo? ¿Y de qué color dejamos esto de aquí? Para ver las diferencias. ¿Cómo lo quieren? Una parte negra ahí, para que se vea un poco más normal. Ok. Digamos un color aquí abajo. ¿Qué sería el de aquí abajo? ¿Para la letra? Sí, solo para esta letra de acá. Ah, negro entonces. Negro. Ok, P. Ahí iría P. Pero uno nunca usa negro. En los colores de letra. Entonces, uno no usa negro. Entonces un gris. Exactamente. Entonces utiliza un gris bastante, bastante oscuro. Como este de acá. Entonces, es algo que tal vez uno no... Entonces, todo lo que está en P, va a ir así. Ok, vamos a ver si ya me lo deja. Todo lo que está ahí, va a ir en esto, que en realidad no es negro, es como un color muy oscuro. Y ustedes quieren que esto de aquí, que está dentro de este P, que los párrafos que estén aquí, tal vez tengan un color, un toquecito diferente. siguiente. Sí. Digamos que sí. Para ver cómo se haría. Entonces, aquí, si yo quiero que los párrafos, que están dentro de P, tengan un color diferente, entonces tengo que decir algo así. Principal, espacio P, o sea, los párrafos que están dentro de principal, póngale color y un toquecito diferente. Pongámosle un color como de rojo, pero bien, bien oscuro, más bien. Pongámosle este. Aquí, aquí, y aquí, punto y coma, salvo, vengo, F5, y vean que ya cambió. Tal vez no se ve mucho, pero aquí está, de un color, y aquí está de otro. Sí lo pueden ver, o son, un poco, igual. Lo ven exactamente igual, ¿verdad? Y están, están diciendo, el profe está bateando. No cambió de color. Ahora sí, igual. Ahora sí se ve. Listo. Entonces, eso nos lleva, entonces, ahí estoy acá. Resumo todo. P, me cambió el color de aquí, porque eso está en P. Todos los párrafos, están en este color. Ahora bien, esto no va. Si yo quiero, que los párrafos, que están dentro, de, el div principal, que es este que tiene borde, tenga un color diferente, digo, principal, espacio, P, y le pongo ese color específico, para esto de acá. Y aquí, estoy configurando, todo el div, en general, que sería, el font size, y el borde. Tres, cuatro minutos, para que lo puedan hacer, con calma, y, y ya casi, seguimos dándole un poco más de estilo, a esta, a esta, de acá. Este, digamos, ese color que usted le dio, a ese párrafo, que está en principal, eso no se puede hacer, desde la misma llave, de arriba. Desde esta de aquí. Ajá, digamos, o el P, es necesario. No, sí, sí y no. no lo puedo hacer así. Era en resumen, lo que iba a decir. Ajá. Vea, ahí le puse rojo, salvé, y no se está poniendo en rojo. ¿Por qué? Porque tengo que decir, del, los párrafos, que estén en principal. Porque si no, estaría siendo sobrescrito, por esta regla, de acá afuera. Ah, ok. Pero, en ese otro lenguaje, que yo le dije, si hay formas, en resumen. Para no dejarlo ahí con. Como que metiéndolo, dentro de la llave, como una llave, sobre la llave. Exactamente, ya usted lo ha visto, ese lenguaje. No, no, Sí, pero va así, la misma idea, que usted me acaba de decir. Ah, ok, ok. Es intuitivo, digámoslo, usted lo pone así, y entonces está diciendo, como dentro de este P, este otro. Incluso, yo no sé si aquí funciona, vamos a probar. Nunca lo he intentado aquí, dado que. color, probemos ya mismo, a ver, no, no. Sí, ni siquiera se pone, en color diferente, el, la sintaxis. Exacto, el del otro lenguaje, tiene que ser en este. De aquí, exacto. Ok, estamos hasta ahí, y, dos o tres minutos, para que lo puedan copiar, y mientras lo van terminando, marcan que, llegamos a 30, y seguimos. Gracias. 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 Perfecto. Dime. Yo, una recomendación, para ti, es que, me está tomando mucho tiempo, con investigar, para usar Django, y, quiero implementar R en Django, me recomendaría, seguir en Django, o nada más agarrarme con Python, para usar, un template, y modificarlo. ¿Qué quiere, qué quiere, quieres hacer algo en Django, pero lo estás, o sea, estás programándolo en R, es lo que dice, estás utilizando el plugin. No, 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 no encontró, digamos, estaba buscando en internet, y, hay como, hay gente que me dice, que es mejor hacerlo en Unix, y en Dios, en Linux, porque ahí sí, se implementa bien lo de R, pero, vi, hay gente que dice, que sí se puede resolver en R, pero, ¿Qué quieres, qué quieres hacer, si se puede saber? Ah, quiero que se generen, con R, se administren desde ahí, las bases de datos, para generar los gráficos, y tablas, y luego, sacarlos, en un, en la página. Define, administrar la base de datos, meter datos, y tapar. No, se mete una base de datos, luego, de donde se carga la base de datos, esa base de datos cargada, la carga del usuario, se toma, y se le hace, la depuración, en R, digamos, los, buscar nulos, los elimina, para poder contar las columnas, no nulas, y luego, selecciona las etiquetas, para que el usuario, pueda seleccionar las etiquetas, y, con R, ese input que mete el usuario, R lo identifique, y poder, es decir, cuáles inputs, colocó en columna, o en fila, para que saque un gráfico, y luego eso lo dé, lo devuelva a la página. Eso, ¿sabe alguna página, algún tutorial, o mejor nada más lo, hago eso mismo, pero con código de Python? Ok, en R, uno tiene un, una librería, que permite conectarse, con la base de datos, ¿sí? Y desde ahí, usted puede ejecutar, código fuente, sí, listo, eso lo puede hacer, con una librería, que no me acuerdo, ya este nombre. Eso lo voy a hacer más fácil, yo nada más, a poner un HTML, digamos, que nada más, te dirija, a Google Drive, y nada más, lo tire en una carpeta, y luego uso, la librería, Google, Google Drive 4, y con eso ya, lo administro en R. Ajá. Así me aburro. Y no, y no sé si manejas Shiny. No lo manejo, lo suficientemente bien, pero puedo. Para hacerlo, podría, sí, esa es otra cosa, que usted podría, conectar, ya hace su proyecto en R, desde el mismo R, hace la paginita web, con Shiny, y desde ahí, con la librería, que la que se conecta, a la base de datos, no sé cuál base de datos, está utilizando, debería, en R, solo he utilizado una, que se conecta con Postgres, pero debería haber con, posiblemente, con la que esté utilizando, considero yo, y desde ahí, usted monta como la estructura, eso que usted está diciendo, es, casi que exactamente, lo mismo que, se va a ver, tal vez, en la chance, clase, en, en, en alguna de las, subsecuentes clases, de Django, y, es relativamente fácil, digamos, pues, todo es relativo, verdad, pero, tal vez, sí, sí, sea como más fácil, en Python, ok, uso Python, en Shiny, para implementar, Python con Django, Python con Django, y uso R con Shiny, y lo que me lanza Shiny, lo voy a poder meter, en la página de Django, no, son dos, dos formas, y escoges una de las dos, Shiny, ajá, Shiny, R, y esa librería, que se me olvidó el nombre, o, Django, Python, y, escoger uno, o la otra, no ocupa la otra, la otra que se me ocurre, es con un PHP, no, 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 es horrible, es que no puedo integrar PHP y Django, no, tal vez sí, pero no, no es algo, normal, porque Django, porque Python, es el análogo a PHP, vamos a ver, usted cuando utiliza Django, en el fondo, uff, vamos a ver cómo le explico, dame un segundo, y te explico, cuando uno programa, algo que está en internet, debe tener, la noción de estas dos cosas, que son muy, muy diferentes, aquí está el frontend, no sé si has escuchado ese término, y aquí está el backend, ¿qué es frontend? alguien que me diga algunos lenguajes, del, del frontend, HTML5, HTML, y la versión, la última es la versión 5, exacto, algún otro más, que conozcan, CSS, exacto, y otro, el javascript, ven, todo esto, que esto lo vamos a ver, en la siguiente clase, todo esto es frontend, ¿a qué se refiere con frontend? A que esto, está corriendo, en sus computadoras, vamos a ver, eso es algo complicado, cuando uno, está programando, porque, la, la compu, que es el servidor de uno, también es el, el, el frontend, todo está en la misma compu, el frontend, y el, y el backend, pero hay que tener muy clara esa distinción, o sea, aquí está mi compu, mía como usuario, y en mi navegador, Chrome, está corriendo, HTML, CSS, y javascript, entonces, eso, aquí está mi Chrome, listo, eso siempre va a ser así, por estándar, los navegadores corren, HTML, CSS, y javascript, ahora bien, en esta parte del backend, existen otros lenguajes, los dos, los lenguajes más comunes, aquí abajo, son Java, que es para, aplicaciones, empresariales, está Python, y está, R, por ejemplo, que no son muy comunes, en el mundo de la programación, pero están empezando, no son muy comunes, en esta, en este dibujo, que estoy haciendo, los más comunes, son Java, por aquí, y tal vez, uno que se llama, C-Chart, listo, entonces, esto es como, lo más común, que yo voy a ver, qué es lo que yo hago, yo programo, en estos lenguajes de aquí, y genero código, HTML, que va a ser enviado acá, y cómo va a ser enviado, a través de la nube, esa nubecita, se llama internet, actualmente, en el mundo, están surgiendo, muchos lenguajes nuevos, como Python, tal vez como R, tal vez no son tan, tan nuevos, y PHP, que son el backend, ¿qué es lo que hace el backend? El backend, es un programa, que está corriendo, en el servidor, digamos que este es el servidor, es una torre, ahí vemos una torre, con un montón de CPUs, estos lenguajes, corren aquí en el servidor, y de alguna forma, envían, la paginita web, estos mismos lenguajes, Python, Java, generan la paginita web, y la envían, ahora bien, existen unos, frameworks, frameworks, que me permiten, sin tener yo, que programar, literalmente, o necesariamente, el HTML, el CSS, y el JavaScript, que Python, o R, o PHP, me generen ese código, y me lo manden a la compu, entonces, esos frameworks, hay varios, Django es uno, y, vamos a ver, Shiny es otro, no sé si va con una, con dos, y Shiny es otro, entonces, usted tiene que tomar la decisión, entre si utiliza Shiny, para hacer ese proceso, o utiliza Django, con Python, entonces, no es como que, no tiene tanto sentido, hacerlo aquí, y pasárselo a Python, para que haga lo mismo, o escoge, Python Django, o escoge Shiny R, y me había dicho, algo más al final, que ya no me acuerdo, PHP había dicho, a PHP, ¿por qué no PHP? porque PHP es horrible, eso es lo primero, aunque se utiliza mucho, es un lenguaje de programación, muy feo, la verdad, y, es que lo que estaba viendo, en internet, es que fueron a desintegrar, R con PHP, o R con Python, pero es que, es mucho límite, y de hecho, estoy viendo acá, y no es necesario, tampoco, ajá, no es necesario, porque Django, soporta, Matplotlib, entonces, pueden generar gráficos, a partir de eso, entonces, yo creo que, me voy a casar con Python, y Django, para la página, yo le paso, recuérdeme porfa, si lo ocupa, para pronto, porque, en todo caso, en el curso, lo van a ver un poco más adelante, pero se lo quiero ir repasando, le paso un enlace, que es bastante, sencillo, en realidad, ya no se ocupa tanto de programación, porque usted solo va a programar, aquí en Python, ajá, aquí en Python, hace como un template de HTML, como lo que hemos visto ahora, digamos, que así de complejo, hace unos div, hace su maquetita, digámoslo así, su maquetita, de donde van a ir los gráficos, y le pone un div, por ahí, y después, lo único que dice es, Python, relléneme ese div, con este gráfico, y, voilà, maravilla, está listo. Yo ya conseguí, un template, y ya lo tengo corriendo, en el local host, y lo único que dice, la página es, enviarme correos, al Gmail, pero, vi que sí, que puede programar, con Python, entonces, voy a seguir por esa línea, y sí, si puede pasarme, si quisiera adelantarlo, porque. Porfa, recuérdeme, porfa, con un correo, porque, ok, perfecto, tanto se me iría, con gusto. Bien chicos, creo que, por ahí ya, ya tuvieron chance, de, de continuar con eso. ¿Qué queremos aquí? Vamos a ver, esto lo siento muy pegadillo, como al borde, ¿verdad? Bueno, este borde, también está muy pegado, aquí a la página, entonces, démosle un espacio, a este div principal, démosle, un espacio, espacio, entonces, le puedo dar, un espacio, ya sea, del, del borde, hacia lo que está afuera, o del borde, a lo que está adentro, entonces, eso serían, vamos a ver, si yo pongo aquí, margin, le pongo, dspx, salvo, actualizo, pongámosle un poquito más, para que lo puedan ver mejor, 20px, y vean, cuando lo actualizo, f5, véanlo ahí, ven que quedan, 20 píxeles, entre, este borde, y, esto, en 20 píxeles, entre esto y lo de arriba, y 20 píxeles, véanlo por aquí, si les doy, clic derecho, inspect, por ahí, yo puedo ver, que esa, principal, ven lo que se puso, como en naranja, 20 píxeles, a todos lados, de ese div, como margen, pero, siempre va a tener, 20 píxeles, aunque yo lo ponga aquí, o aunque yo lo ponga aquí, la otra forma, que es más, responsive, si tal vez, han escuchado esa palabra, responsive, Ness, sería, con porcentajes, entonces, en vez de ponerle, un 20%, le voy a poner un 5%, y entonces, vean aquí, que, aquí, entre más, amplio haga yo esto, o entre más pequeño lo haga, ese porcentaje, va a ser como más pequeñito, se va a acomodar un poco, no sé si se, si lo pueden notar ahí, ven aquí, el margen es pequeño, aquí, el 5% de todo ese ancho, es más grande, pero, no lo quiero, no lo quiero, lo quiero, responsive, aquí, a nivel del, del ancho, pero no al nivel del alto, no quiero que haya tanto espacio, hasta acá, entonces, le voy a poner solo, margin, y aquí lo puedo poner, en orden de las manecillas, del reloj, arriba, derecha, abajo, izquierda, le puedo poner entonces, que arriba tenga 20px, que a la derecha, tenga 5%, que abajo, 20px, 20 píxeles, y que a la, que otra, izquierda, incluso se lo voy a dejar en 10, 10%, y listo, creo que eso ya, véanlo ahí, a los lados, tiene 10% de margen, pero arriba y abajo, solo tiene 20px, un minuto, para que lo puedan copiar, perfecto, ¿cómo fue otra vez? Digamos, si se le pone píxeles, cuando le mueva, va a cambiar, digamos, siempre va a ser 20px fijos, pero si le pone el porciento, eso no cambia, correcto, porque, entonces, aquí, lo que yo le estoy diciendo, es que, ¿de qué tamaño es esta página? Esta página, en ancho, dice que son, 630, ven por ahí, 636px, entonces, me está dejando aquí, un 10% de 636px, pero si yo hago esta página, más pequeñita, digámoslo aquí, entonces, si esta página ahora, en realidad eran, perdón, mil, aquí el 1248px, de ancho, entonces, está dejándome un 10% de 1248px, de ancho, si yo la hago más pequeñita, de 500, me está dejando solo un 10% de los 500px de ancho, de margen, ¿dónde ves eso? ¿en los pxeles? En esta partecita de arriba, cuando, como tengo abierto, mis DevTools, mis herramientas del desarrollador, cuando yo redimensiono la pantalla, la ventana, allá arriba, no sé si lo ve, por aquí, me sale el tamaño, ok, un minuto, para que lo puedan copiar, por ahí, y lo mismo, les mencioné que aplicaba, para la parte de adentro, ¿verdad? que si yo quiero espacio, aquí adentro, en vez de utilizar margin, utilizaría padding, igual, vean que existe este, y existe top bottom, left and right, la misma idea, pero entonces, le voy a poner, 20 arriba, 20 a todos lados, le voy a poner, para que sea fácil, vean como, ahora quedan con 20 px, y, 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 Es decir, yo pongo aquí 20px y 100px, algo así. Le coge los segundos para los lados, el primero para arriba y abajo. Correcto. Si no me equivoco, creo que es así. Ok. Para ir ya casi finalizando, vamos a ponerle color de fondo. Entonces eso sería background color. Y le voy a poner de background color, un color suavecito de nuevo. Como este de acá. No, este de acá. Background color, ese de ahí. F5. Y vean. ¿Quedo así? ¿Quién? Y vean. Gracias. 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 ¿Cómo van con este background color? ¿Ya lo pudieron hacer? Marquen que yes, porfa, por ahí. Si lo tienen listo. Perfecto. Genial. Ya la mayoría lo tienen. Será sencillillo, ¿verdad? Y bueno, en resumen, eso es SS. ¿Cuántas etiquetas? ¿Cuántos estilos vimos? Qué sé yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez. ¿Cuántos hay? Uno, cien. ¿Vamos a poder verlos todos? No. ¿Los van a conocer todos? Tampoco. A menos que ustedes quieran profundizar más. Ahí en el libro de material complementario hay más información. Pero, en todo caso, recuerden que YouTube tiene como los mejores tutoriales para estas cosas de Internet. Entonces, no ocupan tanto. Ok. Supongamos que entonces ocupo yo hacer una paginita más interesante, que tenga menús, que tenga el cuerpo, que tenga un pie de página. Al final, las típicas páginas que vemos aquí con menús de esta forma. Entonces, vamos a programar todo. Ustedes, estudiantes de estadística, no, dejémosle eso a los estudiantes de Compu. Que ellos lo hagan. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a intentar simplemente como encontrar información en Internet que nos ayude para hacer eso de ahí. Poniendo las referencias, obviamente, siempre en nuestro código para que no pasen como los del TEC, ¿Verdad? De biotecnología que encontraron los de plagio en el libro. Nadie quiere eso, ¿Verdad? Entonces, para que no nos pase eso, siempre marquen por ahí de dónde cogieron como la información. Entonces, hagamos una nueva. Entonces, voy a hacer por aquí un new file. Y yo quiero como, qué sé yo, el compañero que ocupaba hacer una paginita con menús y desplegar eso. Entonces, qué sé yo, yo buscaría aquí algo así como menú, footer, body, html, body, css, header, menu, body, footer. Vamos a ver qué nos sale ahí. Entonces, Google, siempre en el primero, nos sirve mucho. Y ahí alguien está preguntando cómo rayos puede hacer para hacer un menú. Bien bonito. Y entonces alguien por ahí, siempre hay como respuestas. Entonces, de ahí uno puede como tomar información. Vamos a darle wrong code submitted. Y vean, va a salir una página como así. Entonces, si yo vengo por aquí, me copio todo eso en mi html. Perdón, en mi css sería este. Demosle salvar. Demosle estilo 2. Salvar. Estilo 2. Y no le puse el punto css, ¿Verdad? Rename estilo 2.css. Perfecto. Bajemos hasta aquí. Voy a hacerme una copia de mi index. Control C. New file. Control V. Pero me voy a volar todo lo del body. Y me voy a dejar mi, ¿Cómo lo llamé? Estilo 2. Y me voy a traer esta parte de acá. Todo esto de aquí. Y me lo traigo al cuerpo. Lo guardo. Control S. Vamos a llamarlo plagio.html. Salvar. Y si vengo y abro el plagio que acabo de hacer. Vean que ya tengo. Aquí una estructura básica. Aquí. Para poner una imagencita de fondo. Que no vimos ahora. Cómo poner una imagen de fondo. Pero yo sé que ustedes son. No sé. Para buscar un segundo aquí. Cómo poner. En css. Background. Image. Y entonces ahí ustedes verán. Que para poner una imagen de fondo. Es. Background. Image. Y aquí ponen la imagen. Y entonces van a hacer que ahí salga la imagen. Y van a empezar a cambiarle los colores. Y el menucito. Etcétera. Etcétera. Y obviamente para. Efectos prácticos. Aquí ponen. En comentarios. Tomado con ayuda de tal página. Y listo. Ya ahí tienen como más o menos la estructura de la página. Porque. La mayoría de las páginas que uno piensa. Ya tienen una estructura muy. Común. Que ya está diseñada. Entonces eso es algo importante que ustedes tienen que hacer. Aprender a reutilizar cosas. Pero. Diciendo de dónde las tomaron. Ahora sí. Adelante. Díganme. Una pregunta. Adelante. Sí. Eh. ¿Uno dónde puede conseguir imágenes que se ajusten bien al tamaño de una página? No puede conseguir uno imágenes que se ajusten bien al tamaño de una página. Uno tiene que. Jugar con ellas. O sea. Si yo aquí tengo un espacio así. Y ocupo una imagen que se ajuste acá. Entonces tendría que. Que se yo. Si esto de aquí tiene algo como. 1200 por 120. Entonces aquí en imágenes. Yo ocupo una imagen de tecnología. Background image de technology. Tech. Entonces una de dos. La abro y la recorto. Busco una imagen grande y la recorto. Pero esto tiene 960 por 500 píxeles. Entonces no me sirve. Tendría que venir aquí a herramientas. Tamaño. Y puedo buscar cualquier tamaño. Puedo buscar grandes. Y entonces busco imágenes grandes y con Paint. O con algún editor de imágenes más avanzado. Si fuera que saben utilizar por ejemplo Gint. O Photoshop. Ustedes ahí tratan de recortarla. De ajustarla al tamaño. Y en resumen es jugar con eso. Y si no. Y van a tener que hacer como su propia imagen. Al tamaño que quieran. También la pueden ajustar. Recuerden que ustedes aquí en CSS. Pueden ajustar el tamaño de las cosas. Entonces si ustedes tienen. Qué sé yo. Una. Una imagen. Entonces ustedes pueden. Esa imagen. Decir. Img. Que está dentro del párrafo. Qué sé yo. Dentro del div. Principal. La img. Póngale. Y aquí. Un alto y un ancho. Para como ir tratando de ajustarla. Aunque obviamente. Si ustedes cambian el ancho y el alto de la imagen. Y se va como a distorsionar. Se va a hacer como. Pequeño o grande. Pero se estira. Y entonces va a haber esa distorsión. Hay que jugar con todo eso. Se multiplica. O se multiplica. Exacto. Si ustedes la ponen como fondo. Si ustedes ponen un background image. Y no la setean. Como. No repeat. Pues la imagen se va a repetir. Algo que sucede mucho. Es que uno utiliza. Una imagen. Como. Básica. Muy pequeñita. De 20 por 20 píxeles. Y más bien la repite. Y con eso le da más bien. Como un degradado. Por decirlo de alguna forma. Una. Vamos a buscarlo aquí. Background. Image. Image. Para repeat. Vamos a ver si me sale algo. Entonces. En realidad. A uno le sale una imagen. Solo baja. Como un pedacito. De toda esta imagen. Y la repite muchas veces. Y entonces. Ya hace como. Esa ilusión. De que es una imagen. Super grande. Pero en realidad. Solo una imagen pequeñita. Como un cuadrito. Que yo voy repitiendo. Pero bueno. Todo eso tal vez. Se nos sale un poco. De las manos. Y ahí quiere como. Googlearlo. Investigarlo un poquillo. La utilización de imágenes. Y de código. Tiene. O sea. La forma en la cual. Tiene que decirse. Que se utiliza un código. Porque si yo agarro parte del código. Y lo modifico. Ese código. Es de mi autoría. Entonces. Tiene que ser. A través de referencias. Es decir. Este trabajo. La forma de decir. Que yo utilice. El código. De aquel lugar. Tiene que ser. Referenciado. Porque yo no estoy copiando. El código tal cual. Si no. Estoy revisando. Modificaciones a ese código. Hay una sutil línea. De eso. Vamos a ver. En la parte académica. Si usted hace algo así. Como lo que yo acabo de hacer aquí. Copy. De esto. Usted debería. De poner. Como sea. Que se lo soliciten. Información. O parte. O. Ayuda. O tome información. De. Y ahí ponen los enlaces. No hay un formato. Necesitado. Para. Para programas. Como digamos. El APA. Pero para. Código. Entre programadores. No. Entre programadores. No. No que yo conozca. Entonces. Nada más. Tengo que colocar. Un comentario. Es decir. Este código. Inspirado. Bueno. Diferenciado. Inspirado. Exacto. Y usted. Ahí pone el enlace. Ok. Perfecto. O los enlaces. Si usted. Usa varias. De varias fuentes. Ahí usted pega. Las cosas. Si. Usted toma. Por ejemplo. Una imagen. Usted. Ahí. Puede poner. Como. En la descripción. De la imagen. Usted. Podría poner. La fuente. Ok. Perfecto. Gracias. Con gusto. Profe. Siguiendo. Esa línea. De lo que. Estaba preguntando. De las imágenes. Para. Lo que. Son. Como. Cómo. Los. Y. Con. De. Barra. De. Un. Un. Se. A los. En. Supongo. Busque lo siguiente. Qué sé yo, como que se ve así. Ajá, más o menos. O cualquier cosa que usted se imagina. Ajá, sí, como en el login, que normalmente trae como un personal muy pequeñito. O una lupa o esas cosas. Cosas así. Vamos a ver, íconos así de logines, de cosas como muy tipo de icon de web data. Sí, casi siempre la fuente es poner la palabra ícono, icon, y lo que usted quiere. Como icon, qué sé yo, una hoja. Y uno puede poner 64x64. Y a veces le salen como cosillas así. Lo que usted quiera, casi que de imágenes. Ahí uno las googlea, claro. O también uno las puede generar en CSS, por ejemplo. uno podría hacer CSS, icons, code. Vamos a ver. Por ahí deben haber como varios íconos. Como estos de aquí, también. De menús así. Uno los puede conseguir, digamos, copia esa imagen y listo. también. No sé si respondí. ¿Queda algo más por ahí? Digamos, ahora que usted está dando la explicación a Armando, de los Rainworks y así, ¿usted cree que sea viable hacer tanto de los juegos en Shiny? No. No, para eso, los juegos depende. Si se parece al que, al que me mencionaron la vez pasada, que es como un muñequito que va bajando de niveles, para eso se va a tener que utilizar algo llamado Canvas Games en HTML. Esa es la tecnología que se utiliza. Y entonces, en Canvas, uno puede hacer un juego, digamos que de esta forma. Así, juegos así. Esto, busquemos alguno para que ustedes lo vean rápidamente. Y esa es como parte básiquito de lo que vamos a ver. Profe, y esa parte de Canvas, porque yo ayer estoy viendo un poco sobre eso. ¿Este ayuda como para la parte de personajes y animación 3D o tiene alguna otra aplicación? En todo. Vamos a ver, este es un juego, no sé cómo abajo. Ven, ahí este es un juego y este es como un dibujo, pero hecho como... Y por aquí vamos a ver algo más. Vamos a ver. Una pregunta. Sí, dime. Perdón, lo silencio un segundo. Ok, como en términos de código, ¿cómo hace uno para... que interprete que uno aprieta tal tecla y eso significa algo en el juego? Eso lo vamos a ver la próxima clase. Ok, y también le quería hacer otra pregunta, pero es como, cuando uno ya tiene la página montada, ¿cómo es que uno hace para obtener información de ella? Como por ejemplo, ¿cuánta gente entró a la página? Con Google, con Google ¿qué? Analytics. Google Analytics. Entonces, usted con su cuenta de Google Analytics, un segundo, se mete en el servidor, tiene que... por aquí uno genera un código, vamos a ver, por aquí está mi Google Analytics, uno genera un código, por aquí, bueno, en resumen, con esto, uno genera un código, ese código lo tiene que poner en la página web de uno, y aquí le tira todas las analytics de cuántas personas, de qué lugares del mundo, etcétera, etcétera, lo están visitando. Entonces, Analytics de Google, comienzo. Eso es solo para gente que se mete a través de Google, no sirve para otros buscadores. No necesariamente para la gente que se meta con Google, para cualquier página web, él maneja las analytics, aunque se meta desde Bing, o desde cualquier otro navegador. Listo, ¿alguna otra duda, consulta? Bueno, lo de los juegos, para esos que me preguntaron, sí, es juegos así, ven, por ejemplo, ese, vean ahí, aquí está en HTML, aquí está el CSS, y aquí está el JavaScript, que vamos a ver la próxima semana, y eso me crea un juego de esta forma. No sé si con, bueno, ahí no me, no me está dejando usar, así, ven, ahí, ahí, vengo por aquí, y todo esto está programado, precisamente, esto es como lo que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Vean, vean, ya ahí está programado eso, ustedes pueden hacer que esa bolita sea un dibujo, y que ese dibujo se vaya moviendo entre todas las diferentes plataformas, pero que cuando toque una de estas cositas de aquí, de colores, me abra una pregunta, y que esa pregunta sea, no sé, de qué cosas era que iban a hacer ustedes eso, de estadística, y entonces que cuando toquen eso, le salga la preguntita, y si la responden correcta, y perfecto, y si no, y le sigue volviendo a hacer las preguntas, pero ven, más o menos, funciona así, eso, esto mismo lo pueden reutilizar para ayuda de ese juego, para los que tienen que hacerlo de la plataforma, les paso el código por ahí, si está bien, por favor, listo, por ahí ya se los acabo de pasar, ok, no sé si tienen alguna otra duda o consulta, ya me gustó, y listo, gané, ven, pero entonces sí, Canvas es lo que se utiliza para eso, y entonces, tampoco es tan, tan complicado, no se asusten tanto, por eso, véanlo ahí, son for, al final de cuentas, for, y cosillas así, y existen como cosas pre-hechas, para uno ayudarse con eso, ok, ok, profe, este, si, es que para esa parte del juego, bueno, los clientes quieren como, trabajar con Shiny, pero es que, no sé, no tienen como la idea bien definida, si, cuál, el del juego, o el de, el juego, lo de la, lo de eso, lo de la plataforma, te piden que lo utilices en Shiny, si, si, no sé, si hay, algo así como, pero, ¿quién fue Ricardo? no, o alguien más, alguien más, que dile que Shiny, no se utiliza para eso, exacto, sí, eso fue como, lo que nosotros le estábamos diciendo, que, que no nos parecía que, que esa fuera como, la mejor herramienta, para diseñar el juego, exacto, yo he escuchado que, para Python hay una, una librería que se llama como Pygame, creo, Pygame, sí, Pygame, es una librería, me imagino que eso es muy útil para eso, está pensado solo para eso, sí, la única diferencia, es que Pygame, se los va a hacer en, vamos a ver si les encuentro, un ejemplo por aquí, vamos a ver si les encuentro, un código por aquí, y vamos a copiar esto, vamos a venir a mi Spyder, corro, cuando corro esto por aquí, lo guardamos, la diferencia, no me abrió nada, porque no, porque aquí hay un error, corremos esto, y vean por aquí, no sé que hace eso, pero vean, esta es una ventanita, de este Pygame, y vamos a ver si esto, hace algo con algún evento, dice evento, no, ok, esto, lo malo, es que no va a ser en página web, va a ser en una ventana de acá, entonces las personas, que utilicen ese juego, van a tener que, descargar un intérprete de Python, para que se les abra esta ventanita de acá, no van a poder jugarlo, solo con tener el Chrome, esa es la diferencia con Pygame, pero sí, pero sí, es súper útil, y hace cosillas, cosillas interesantes, para hacer juegos, ¿qué lenguajes se usan normalmente? Para hacer juegos, se utiliza Unity, que no es en sí un lenguaje, Unity, sino que es un entorno de desarrollo, para hacer juegos, de verdad, sí, sí, eso ya está investigando sobre Unity, también tiene, este, como, uno se puede conectar por GitHub, y, si tiene, cuenta, académica, entonces, puede accesar gratis, como, a ciertas cosas que ellos tienen. Correcto, sí, Unity es un framework, digamos como un Django, de Python, pero es un, un Unity de, supongo que está, en el fondo programado en, C y C++, porque tiene que acceder a los CUDA, de la, de la, de la tarjeta gráfica, los CUDA son los procesadores, de la tarjeta gráfica, y entre más bajo sea el nivel, del lenguaje de programación, más fácil sea acceder a ellos, los CUDA son como los, como los cores de los procesadores, los CUDA de NVIDIA, son como los cores del Core i7, y esto, en el fondo, lo que uno hace es, hace el diseño, una parte de diseño, y después va cargando como, como los diferentes, las diferentes capas, y, y los personajes, etcétera, pero sí es, es entretenido. ¿Algún otra duda o consulta? No, estamos, entonces, yo solo tengo una, es que, un, un amigo que es, ingeniero en sistemas, me dijo que, investigara como, conectar, ¿qué era? Localhost, o algo así, como para lo de la página, y no sé, no le entendí bien, como a qué se refería. Para la página, cuando, como para, creo que es como, para que no cargue, como desde mi compu, o algo así, sino como que, para que lo puedan acceder, sí, para que lo puedan acceder, desde una dirección web, digamos. Ajá, exacto. Sí, vamos a ver, inicialmente, van a tener que hacerlo, en su propia computadora, ajá, y lo que le decía el compañero, es de localhost, que sí, que uno escribe por aquí, localhost, digamos, y entonces, si yo tengo abierto ahí, mi prompt de Anaconda, vamos a abrir mi prompt de Anaconda, y vamos a navegar, algún proyecto que tenga por aquí, cd documents, cd documents, cd COVID, cd COVID, cd COVID, cd COVID, cd, cd, python, manage, run server. Ok, entonces, si yo levanto esta cosa de aquí, lo que su, amigo, le estaba diciendo, era que hiciera algo, para que, las personas, cuando lo accedan, no tengan que escribir aquí, la palabra localhost, y algo más, de esta forma, para acceder a la, a la aplicación que ustedes creen, por ejemplo, esta de acá, por darles un ejemplo, es para que no, que ustedes se ponen en sus computadoras, localhost, 8,000, mapas, esto de aquí, no les va a salir esta aplicación que yo tengo aquí, obviamente, porque esto está corriendo en mi host, mi máquina local, uno tiene que hacer, de alguna forma, tomar esto, para que, la información, con algún URL, en específico, le pueda salir a alguien, pero, sí, eso digamos que no, fue todo lo que mencioné, la primera clase, de hacer una, de comprarse un servidorcito, ya sea en Amazon, y de comprar un, un dominio, etcétera, etcétera, es todo eso. Ok, perfecto. Profesor, nosotros también estábamos pensando, tal vez, como que fuera compatible, o que fuera cargable, desde mediación. Desde mediación, lo que podrían hacer, es poner un enlace, al juego. Esa es la, O sea, como que ingresen, que ingresen, perdón, que ingresen a mediación, y que haya como un enlace, al que puedan accesar al juego, sería así. Sí, sí, se puede hacer, de que el juego, esté embebido, en mediación, pero se nos sale de, se nos sale del alcance, del curso, obviamente. Estamos haciendo algo muy basiquito, en realidad, no es, se nos sale del alcance, en resumen, sí. Ok, chicos, entonces, si, no hay más dudas, de momento, estamos por hoy. Los dejo, los dejo por ahí, les voy, para todos aquellos, que se quedaron un poquillo atrás, o que quieran repasar, recuerden que, yo subo este, este video, a YouTube, tal vez de aquí a la noche, o mañana, si no está de aquí a mañana, me envían un correillo, y yo lo, lo subo, entre tanto, a veces, se me van las cosas, pero bueno, de nuevo, un gusto tenerlos, por acá, nos vemos, la próxima lección, chicos, chao, buenas tardes. Por ahí también se les va a dejar un laboratorio, entre hoy y mañana, adicionalmente, para que practiquen esto. Chao. Ok, excelente. Gracias.